La reforma fiscal 2014 generó más daños en el mundo. La formalidad de las empresas es una tarea primaria. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran tendiente mexicano. La transparencia gubernamental continúa haciéndose a los mexicanos. Las leyes antilavados. Solo negocios radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más. Mi nombre es Manuel García y les doy la más cordial bienvenida en este caluroso martes 8 de junio del 2021. Ya a la mitad ahora sí del año. Ya lo que sigue es de bajada prácticamente. Ya en cuenta regresiva hacia la Navidad. Y quisiera además darle la bienvenida a ustedes que amablemente nos escuchan al doctor Luis Enrique Gutiérrez Casas que pacientemente está ahí esperando a que lo presente. Muchas gracias. Buenas tardes. Oye Luis, y antes de presentar también a Arturo. Arturo, ¿cómo estás? Ya hay buenas noticias. Ya viene la vacuna para los chavos rucos, que ahorita lo hablamos. Los que son de 40 y más, así dice. No, de 18 y más. Ah, pero bueno, la de embarazadas. La de 40, 49, claro. 40 y más en las personas y embarazadas, 18 hasta donde se lo permite a la naturaleza, ¿no? Porque de repente ha habido casos de mujeres de muy avanzada edad que están embarazadas. Pero bueno, pues Luis, tuvimos un convulsionado fin de semana, ¿no? Pues sí, yo no iría convulsionado. Obviamente con ciertas sorpresas, pero no más allá de las que francamente se esperaban. Ahorita podemos platicarlo bien. Lo más sorpresivo de todo es que todavía después de la elección sigue habiendo mucho discurso político. O sea, como que hay triunfalismos francamente huecos dentro de todo esto. Lo podemos ir platicando para que se entienda bien. Afortunadamente, creo que todavía hay una franja, un rango de gente que es más mesurada en todo lo que está pasando. Lee mejor las cosas y eso es lo que vamos a platicar de esto. Digo, si en un momento dado de la elección tuvimos cuatro ganadores, como ocurre. Pero eso, a ver, claro, yo creo que desafortunadamente el propio sistema político, el propio Instituto Nacional y los institutos estatales no han podido controlar esto. No hay forma de hacerlo, o sea, no hay forma de que alguien no salga y por una estrategia política diga ya gané ya esto. Pero, este, y bueno, también es parte de una democracia. Tampoco hay que asustarnos con estas cosas. O sea, yo cuando veo, cuando veo que todo el mundo pone que ya ganó, este, claro, lo único que me llama mucho la atención es que lo pongan la gente que sabe que no tienen menos del 3% de votación. Ahí sí, cuando dices un, oye, también, o sea, no exageremos, ¿no? La nota. Pero, este, pero es parte de una democracia, es parte de un, de un proceso. Tampoco hay que asustarnos. Es parte del show. Mira, finalmente, yo creo, sí, yo sí creo que finalmente, los resultados que da el INE, este, tienden a, a reflejar, este, lo mejor posible, un, lo que sería un, este, el, 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 vamos a decir, quién gana, quién, y con qué relativa proporción gana. ¿Quién se nos queda y se nos congelaste? Yo creo que sí, yo, pero porque lo que, lo que el resultado del INE, Luis Enrique, y eso es algo importante, ¿no? Que comentaba, son esos resultados que da, pues, sí, qué tal, a ver, bueno, a ver, no sé si ya ahí me estás escuchando, por fin, Alejandro, sí, a ver, bueno, teniendo, Bueno, estábamos precisamente antes de que se nos fuera el audio, resulta que, que estábamos precisamente comentando de, de las elecciones que ocurrieron, bueno, que tuvieron lugar en, en todo el país, en todo el país, las, las más grandes que, que teníamos, eh, obviamente de hace mucho tiempo, porque, pues, prácticamente todo el país, al menos, en una u otra manera, tuvieron elección de algo, o sea, es decir, hubo una elección del gobierno federal, hubo una elección de, de, obviamente de la, de, de diferentes estratos, entonces, esto, eh, llevó, obviamente, a tener las elecciones más, eh, grandes, obviamente, de la historia de México, bueno, es una de las más grandes, porque, eh, todo mundo se, eh, está, estuvo en la votación, entonces, eh, a lo que, queríamos comentar, precisamente, es, cómo, 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 cómo se dieron, digamos, este, este evento, este evento democrático, que tenemos, eh, obviamente, cada, pues, en este caso, lo tuvimos cada cinco años, precisamente, para empatarlo, porque teníamos un problema anteriormente, donde, eh, al momento de tener seis años, no iban, digamos, eh, necesariamente parejas, todas las elecciones, y teníamos a veces elecciones cada tres años, cada dos, y ahora, bajo este nuevo esquema, bueno, pues, ya se le dio más certidumbre, para, por lo menos, alinear, en el caso de Chihuahua, eh, este, quién es central, y estábamos, este, revisando, ya, ya estás de regreso, Luis, ¿verdad? ¿Ya escuchas bien? Sí, algo ocurrió, no sé qué problema ocurrió, pero. No sé, ahí, ahí fue Arturo, eh, como que nos sacó, pero bueno. Ah, bueno. Estábamos, no te creas, no, no, un problema, eh, yo creo que con, con la plataforma, eh, estábamos, eh, precisamente hablando de esta situación de, 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 de las elecciones, ¿no? De cómo, cómo se dieron, y, y hablabas de los mecanismos que, 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 que tiene, pues, el INE, y el Instituto de Estado Electoral, para dar los resultados, que yo creo que al final es lo que queremos, los ciudadanos, ¿no? Que, que nos contaron los votos, pero que nos los contaron bien, ¿no? Sí, claro, claro, eh, mira, independientemente de que, obvio, este, no es una institución perfecta, de hecho, creo que tiene, por ahí, varios asegúnes, el Instituto Nacional, eh, todavía, eh, es parte, incluso, de, 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 de un contexto, de una cultura, de una nación, que tampoco logra consolidar un montón de instituciones, o sea, no sé por qué debemos de pensar que esta también está consolidada, también, eh, eh, vamos a decir, es parte de un juego, de, de, de cualquier manera, pero yo creo que, eh, francamente, y, y por más que, que digan, este, eh, o por más que se le critique, bueno, tiene un papel, eh, fundamental, tiene un papel muy importante, y de hecho, como tal, es una institución muy vigilada, muy, eh, por, por, por todos, ¿sí? Y, eh, y, por, y es, eh, es, su margen de maniobra es relativamente, eh, este, menor, eh, ¿por qué? Porque, como insisto, está, eh, 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 supeditada a la vigilancia de, de tantos partidos, de tantos organismos, y bueno, ahí está. Qué bueno que, que pudo haber salido adelante, y qué bueno que pudo haber hecho su papel bien. Bueno, déjate, déjate comento esa parte, porque me tocó a mí ser consejero en la Asamblea Municipal, y, y, y ahora sí te voy a explicar a detalle cómo se dieron los resultados, y cómo, cómo se manejan, porque a veces veíamos que hay confusión, sobre todo, en algunos casos, con, en el público, a veces con los medios, que no, no, no entienden a veces muy bien el, 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 las, los mecanismos, ¿no? O sea, hay tres mecanismos por el cual el INE, y en el caso de, 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 de la Asamblea, el Instituto de Estado Electoral, eh, utiliza tres mecanismos para dar a conocer, digamos, eh, quién gana las elecciones. Y entonces, el mecanismo que confunden es el famoso conteo rápido con el PREP. El conteo rápido. Claro, son distintos, son distintos, evidentemente. El conteo rápido es, es una muestra muy confiable, está muy bien trabajada, pero al final es una muestra que lo único que está buscando hacer es reflejar la tendencia. Es algo así como una encuesta de salida, por decir así. Sí. Exactamente, nada más, exacto, nada más te va a decir hacia dónde va la bolita, vamos a decir, pero no te dice de qué tamaño es, qué tan rápido va, no te dice más. Claro, cualquier, 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 eh, técnica estadística que luego se enfrente a una situación de empate técnico es muy difícil que saque un ganador. Ese es el punto. Exacto. En el caso del empate técnico, las cosas se complican. En este caso no, no hubo tanta complicación porque no hubo empate técnico como tantas veces se dice. Bueno, pero es que estamos hablando de Chihuahua, ¿no? Sí, de todo, de todo. Ah, ya, 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 no, no del país, claro, claro. No, no del país, no, en todo Chihuahua, ¿no? Y entonces la segunda, el segundo mecanismo que tiene es el famoso PREP. El PREP es un poquito más detallado que la, que la, que la, que la, obviamente que el conteo rápido, porque el PREP lo que está haciendo es contabilizar las actas que van llegando, digamos, al instituto y de esa manera te va diciendo cómo se van, digamos, dando los números. Esto ya te puede dar un poquito más de certidumbre de cuántos votos están teniendo y en qué zonas. Sin embargo, está también limitado a, a las casillas que cerraron temprano o limitado a veces a las áreas que son más cercanas al lugar donde se está llevando el PREP, ¿no? Sí, bueno, evidentemente, siempre, incluso a veces da información en una primera etapa que luego puede confundir y llevar a, a sospechas, por decir así, porque tiene mucho que ver con el, la distancia. Claro, claro. Los cierres y la distancia, aunque ahora el PREP fue, eh, capturado varios de ellos a partir de, de, entiendo yo, de fotografías de las, eh, actas y estas cosas, lo cual hace más rápido esto. Bueno, seguramente en el futuro esto sea todavía de manera digital más rápido, más confiable. Sí, no, definitivamente lo que se utilizó fue, fue, como bien mencionas, un sistema con un QR de tal manera que pudieran, ya no llegaban las actas al instituto, sino que directamente, eh, las personas, los, los. Sí, porque además vimos una etapa en este país muy desafortunada, muy lamentable, en donde el propio trayecto de un acta a, a, a las instalaciones físicas de un instituto electoral, pues era, era prácticamente como si llevaras una diligencia con oro y luego te robaba, ¿no? Claro, ¿cómo? O sea, sí, está dando algo, algo similar. Ahorita, bueno, claro, no hay robos en este caso, y te lo voy a, digo, decir porque me consta cómo, cómo fue. Ahora, ahora lo que se hizo fue que se tomaba la foto del acta, pero obviamente estás limitado a que la casilla cierre y genere el acta, ¿no? Entonces, evidentemente hay casillas que cerraban a las 12 de la noche, en lo que podían armar y todo, dependiendo qué tan complejo fuera o qué tantas. Depende mucho del, del porcentaje de votación. Yo, yo he estado, eh, y yo te puedo decir, y una, tengo una experiencia personal de cuando fui representante de un partido de una casilla, todavía no estaba como incluso proporcionalmente definido esto y todo, lo que sí es que me tocó salir a las 7 de la mañana, ¿eh? Sí, 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 no, son historias reales, o sea, porque la gente cree que nada más es, es meramente van, votan, se acabó la historia, todo muy bonito, ¿no? Hay un trabajo enorme, pero verdaderamente enorme, y, y hay que decirlo de ciudadanos, no, no de, no meramente funcionarios, yo sé que. Sí, sí, por eso es muy importante decir esto, los resultados del INE, independientemente de las críticas que se puedan hacer o no, que a su consejo, que a, vamos a decir, a la figura representante, lo que sea, es un esfuerzo de, de muchísima gente. Sí. Y es un esfuerzo de muchísima gente, pero también muy costoso, en este país todavía la democracia es increíblemente costosa, porque somos un país de, de desconfianza en todo, y entonces tenemos que pagar por no desconfiar, ¿sí me explico eso? Sí, eso es increíble. Nos vamos a corte y regresamos presente con eso. Sí, y ya con los resultados, ya tenemos que hablar de los resultados. Ah, ok, ok, nos vamos a corte y regresamos, porque se nos desespera aquí Luis. Oye, es que sabes que estábamos, no manches, amaneciéndonos, pero amaneciéndola, ahí con cada uno de los resultados a las seis de la mañana, siete, nos íbamos a las nueve de la mañana, declaraban receso y vete de regreso y vaya que es complejo, ¿eh? La verdad es que es, lo hable el jale que se aventó, bueno, que se está aventando Cecilia Sarabia, la doctora Cecilia Sarabia. Bueno, pero lo que pasó con las seiscientas casillas, este, sí habló de un problema de organización, ¿eh? O sea, a mí me pueden decir lo que quieran. ¿Pero cuáles seiscientas casillas? Las que no abrieron a tiempo, sí. Ah, bueno, sí, es que sabes que ese es un problema. No, pero eso no había pasado, o sea, también hay que entenderlo. O sea, no me pueden a mí decir que, este, todo salió bien, que normal, no es cierto. En Juárez no había ocurrido nunca que seiscientas casillas no abrieron a tiempo. Y menos que gran parte de ellas saldrían hasta las dos de la tarde. Mira. Es decir, hay que, hay que entender que hubo un problema, sí, de organización o de prevención. Mira, yo te puedo decir ahí la cuestión, y no es que quiera echarle la culpa a los ciudadanos, pero sí hay malos. Sí, pero hay un problema de prevención. Bueno. No solo puedes tener a la persona que va a abrir, sino tener tu plan B y tu plan C. Es un problema, es cualquier sistema, una empresa, tú lo sabes, gobierno, empresa, tú estudias su organización. Cualquier organización. No, pero también entiende. Tiene ahí lo que tiene que tener es plan B, plan C. Sí, pero plan B, plan C, no lo tenía. No tenías tanta gente dispuesta a hacerlo. Mira, en mi casilla, y te lo puedo decir en mi casilla, en mi casilla, que seis funcionarios faltaron. Salió hasta en las noticias. La de Valle del Sol, este, seis funcionarios faltaron. Se la tuvieron que aventar. Los seis funcionarios, ya sabes, los seis primeros formados, va, se las metieron. Sí, como lo hice la ley, pues. Sí, como dice la ley. Pero no necesariamente quiere decir que los seis formados te van a aceptar, ¿eh? No, no, evidentemente. Claro, yo lo entiendo. ¿A poco la ley los obliga? Y claro, ahí la verdad es que sí se la rifaron. Entre ellas estuvo la doctora Gaby Velasco, que hay que decirlo, ella estaba formada. Le dijeron, órale, entrale, y pues lo entró, ¿no? Y ahí se quedó. Que también es loable lo que hacen los ciudadanos. Pero también hay que decirlo, hay ciudadanos que teniendo ya el paquete, que teniendo el cargo de presidente, van y entregan nada más el paquete y dicen, ¿saben qué? A ver, lo que en términos de información atípica, tú sabes lo que estadísticamente es una información atípica. O sea, no, no, hay que, hay que revisar bien qué pasó, por qué ocurrió todo. Es, es que no fueron dos casillas, no fueron ni siquiera cincuenta, fueron seiscientas casillas. Algo que no había ocurrido. Hay que, luego hay que revisarlo bien y todo. No estoy diciendo de ninguna manera que se, que hubo fraude, que la, no. No, pero sí hay un tema de organización. Ok, estamos ya aquí de regreso y presidente, estamos hablando de, de, de las elecciones de este fin de semana. Que todavía, que déjame decirte, todavía se están contabilizando. O sea, porque ese es el tercer mecanismo que te, que quería mencionar. Al, al margen del PREP, porque la gente se queda con el PREP y, y ya se va a dormir, y ya todos contentos, este, conforme van cayendo las actas. El, el, el tercer mecanismo, y es el que realmente cuenta, el que vale, es el cómputo. O sea, es el cómputo ya en la asamblea. No, claro, el que empieza, por ejemplo, el que va a empezar mañana, ¿no? Bueno, claro, empieza mañana, pero ahorita ya se, se empezaron ya a, 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 a capturar todas las actas en consejo. O que tienen que, pues, de alguna manera, en un consejo, cantar, digamos, los resultados. Y acelerar, acelerar todo el proceso. Y entonces, ya, ya ahora sí empieza el cómputo. Y a partir del cómputo, que es el que vale, ahora sí ya se puede declarar un ganador. Pero. En el caso, nosotros ya sabemos quién es. No, no, claro, a ver, pero yo que, yo, yo sí quisiera tocar, como nuestro programa tiene que ver con economía y elecciones, en principio, en principio, si quieres tocar el tema de, bueno, ¿qué tiene que ver con la economía? Yo, yo, francamente, creo que modificó muy poco el, 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 el devenir de, 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 de lo que es el, la economía. Que, que sale un periódico y dice, si algo aprendimos de este proceso electoral, fuera de los dimis indirectes, las polémicas, los excesos, la falta de razonamiento en la, en las redes sociales, bueno, pues, finalmente, tampoco podemos estar, cada quien dice lo que quiere. Si algo aprendimos es que la prensa fue, francamente, o interesada, o inmadura en todo esto. Es increíblemente el tipo de mensajes que daba la prensa, cuando tenía que ser, ser muy responsable. Pero bueno, fuera de eso, lo que sí, este, ocurrió ahora es que la economía, no, no, sale un periódico y dice, ahora, este, ahora el dólar está más, este, se, se apreció la moneda mexicana por las elecciones. No es cierto necesariamente eso, es, es algo que, que desafortunado. Y eso fue a nivel nacional. Que haya, que haya juicios de la prensa tan, tan poco racionales, tan poco, este, mal valorados. Y esto también habla, obviamente, de un problema de formación de, pues, de los periodistas, ¿no? Sí, pero es un periódico a nivel nacional, ¿no? No, claro, claro, pero, a ver, decir un periódico a nivel nacional, no significa que no sea un periódico que tiene intereses, No, 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 pero a lo que yo voy, a lo que yo voy es que es más grave el asunto. O sea, es decir, no es un periodista X, asumo yo que es una formación, ¿no? Ahora, desde mi perspectiva, los resultados no son necesariamente, todo el mundo dice, o ganamos todo, se perdió todo, o, no es cierto. Mira, la verdad es que hay que matizar muchísimo lo que ocurrió, los resultados. Porque si uno ve, por ejemplo, a ver, vamos a hablar de los resultados en el Congreso. En el Congreso, lo que ocurre es que, bueno, este, hay un agrupamiento, una alianza, que en efecto pierde diputados, pero mantiene una mayoría relativa. Lo que, lo que ocurre es que pierde una mayoría calificada. Entonces, bueno, creo que entendemos lo que es una mayoría calificada. La mayoría relativa es simplemente el cincuenta. El cincuenta más uno, la mayoría calificada es los dos tercios más uno. Dos terzas partes más uno. Más uno, lo cual se requiere para modificar una constitución. Aquí la pregunta, y es que eso es lo que, lo que a mí me da mucha risa cuando leemos los periódicos y, y le dan vuelo a esto y, y, o, u organismos o partidos. Entonces, ¿hasta dónde realmente este, un gobierno como el federal va a acudir a una mayoría calificada? Es decir, son pocas veces. Bueno, espérame, déjate interrumpo ahí, ahí te voy a poner el caso. Hemos visto en, discúlpame la palabra, sé que tú te ofendes con esto, pero, pero. No, pero hemos visto dos o tres veces, es que el acudir a una mayoría calificada tiene otro sentido y son pocas veces cuando se acude. No, sí, se debería, pero ahí te va, te voy a decir por qué. Esto, esta palabra que a lo mejor que no te gusta que se la diga al gobierno de Obrador, pero ha tenido muchas ocurrencias. Y esas ocurrencias, no es la ocurrencia que tiene, o sea. No, 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 ahí te va, las ocurrencias, a lo mejor no vienen necesariamente del gobierno de Obrador, sino de alrededor, incluso de diputados, que se han echado para atrás gracias a amparos. ¿Por qué ocurren estas ocurrencias? Bueno, pues porque realmente no, no hay un. No, pero los amparos tienen que ver con un tema de leyes. Claro. Un tema de los reglamentos, no, no de la Constitución, sino serían controversias constitucionales. Claro, pero a lo que yo voy es que terminan siendo amparables porque no son legales del 100%. ¿Qué pasa? Como ocurrió ahora con la ley. No, 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 el amparo no significa que algo no sea legal, sino significa una protección a partir de que luego se va a definir si es legal o no. Claro, pero a lo que yo voy, por ejemplo, vámonos al caso de la ley de energía, la última. Se echó para atrás y Obrador volteó a ver al juez sin voltear a ver realmente lo que estaba proponiendo. Y luego al final dijo, bueno, pues si el problema es la Constitución, cambio la Constitución. Claro, pero no, ok, está bien, pero es una vez, va a acudir una, dos o tres veces. Es que no podemos exagerar esto. Mantiene una mayoría y por lo tanto los presupuestos están garantizados. ¿Qué es realmente el corazón de los próximos tres años? Si es de los presupuestos, sí. Exacto, exacto, ¿no? Cuando López Obrador dice, yo estoy contento y feliz por lo que pasó, tiene razón y no tiene razón a la vez. Tiene razón porque la verdad es que los presupuestos no se los van a tocar. No, claro. Tiene razón porque todo el mundo dice, perdió Morena. O sea, no es cierto, sí perdió tres puntos del Congreso, tres puntos de votación, la verdad. Pero yo quiero preguntarle a cualquiera que nos esté escuchando, a ver, que sea, es, ¿qué gobierno federal no ha perdido en medio término diputados, incluso la mayoría, a medio término, después del gobierno de Salinas de Gortari? Todos, absolutamente todos han perdido, incluso la mayoría relativa. Pero es saludable. No, 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 yo no digo si es lo que digo, es que es una cuestión normal. Es un proceso de desgaste normal. Sí, entonces tampoco le hagamos, luego pasa lo, a ver, luego pasa lo de las gobernaturas. ¿Cómo le pueden decir, francamente, qué partido le puede decir a Morena que perdió si ganó once de quince gobernaturas? Dime en qué cabeza cabe decirle que perdió si ganó once de quince gobernaturas. Si antes gobernaba seis entidades federales, ahora va a gobernar diecisiete. Discúlpenme, pero en ninguna posición racional pueden decir que perdió. No, no, bueno, lo que pasa es que... Primero, segundo, segundo, la única, la única parte que sin matices, sin, sin, este, asegúne, se puede decir que sí perdió Morena, y eso lo tenemos que decir claro, y es importante decirlo, es la Ciudad de México. Y es muy importante y significativa, porque la Ciudad de México ha sido un bastión de los gobiernos, vamos, si progresistas o izquierda, si así los quieren llamar, desde el mil novecientos, ¿qué, noventa y ocho? No, pues digamos que desde ahí... No, pero noventa y seis, pero noventa y seis, más o menos. Ahí surgió todo, desde el PRD incluso. Exacto, entonces ahí, claro, ese sin matices, a mí tampoco nadie me puede poner, decir, no, es que sí perdieron, pero no, no, lo perdieron. Morena perdió y ahí está. Pero quien me diga que Morena a nivel nacional perdió, que me disculpe, pero ¿en qué planeta está razonando? O sea, yo no sé con qué lógica. A ver, tú dime, nada más tú dime, Emanuel, por favor, si tú estás gobernando seis entidades federativas y de un día para otro te dices que vas a gobernar, y siete, tú dime, ¿ganaste o perdiste? No, no, visto desde las gubernaturas, ganaste. Claro, y es territorial, eso es territorialidad. No, claro, ganaste desde la gubernatura. Y luego, ¿qué partidos en votación ganaron? Morena perdió en votación, ya se puso 3%. El Partido Acción Nacional, a nivel nacional, perdió votos en términos absolutos. Yo creo que ganadores, ganadores, o sea, es decir, de cero a tener realmente un margen amplio es el Verde Ecologista y Movimiento Ciudadano. Claro, entonces, no, incluso el PRI, incluso el PRI perdió las gubernaturas, pero en términos de votos no le fue tan mal. No le fue tan mal, también a nivel estatal. Pero lo que quiero decir es esto, me da mucha risa decir que ya se acabó Morena, ya el presidente valió queso, lo que sea, bueno, voy a decirlo coloquialmente, lo que sea. Me da mucha risa porque, o sea, es que siguen hablando políticamente, siguen utilizando el argumento fácil del deseo político, y no lo que realmente está ocurriendo. Y este país debe madurar en varios sentidos, y entre ellos hacer de la política un ejercicio racional, sí, de poderes y contrapesos, me parece muy bien, pero fuera de estas lógicas triunfalistas escandalosas y francamente infantiles. O sea, eso tú lo besas. Mira, yo veo que no perdió nadie. En realidad, digamos que tomaron o reconformaron posiciones cada uno de los partidos. A ver, creo que me está diciendo Arturo que nos vayamos a corte, pero todavía no me lo confirma, así que no me hagas mucho caso. Le digo que, ah, no, ya me puso que sí, que vamos a corte. Se me hace que se molestó Arturo ahora sí. ¿Por qué, Arturo? ¿Qué pasó? ¿Qué te hicimos? Me hace que sí no vota por Morena, o por eso, ¿no? Yo creo, pero bueno, vamos a corte y regresamos rápidamente. No, Luis, lo que yo voy a decir es que no, no, yo siento que no pierden de todas maneras todos los que dicen que perdieron. No, es que todos perdieron y ganaron a la vez. Sí, exactamente. Haz de cuenta que estuvieron en una rifa, y en una rifa unos ganaron, otros perdieron, pero el que perdió a lo mejor tuvo un regalo de consolación, todos salieron, digamos, con algo de ese lugar. No era una suma donde ganabas todo o perdías todo, definitivamente. Entonces, aquí yo creo que el único se veía, y en mi caso te lo digo, a mí lo que me interesaba es balancear ese Congreso para que no tuviera este señor, digamos, las capacidades para modificar específicamente la Constitución. Que tenga para sus presupuestos, pues está bien, no pasa nada, que trabaje, que trabaje. No tengo inconveniente. A mí era el único que decía que tenía que realmente ponerle, digamos, un control. Ya de ahí, ¿qué tanto estaban los estados con los demás? Bueno, es asunto que, pues, en realidad solamente le interesa a los partidos políticos. No, no, es que no solo le interesa a los partidos, es una cuestión incluso de la presidencia nacional próxima. No, claro. O sea, ganar el territorio nacional, sacar, vamos a decir, a los gobiernos progresistas, o de izquierda, como tú quieras, de la Ciudad de México, es increíble. O sea, en ese sentido fue un triunfo muy significativo, por más que lo quieras ver. O sea, fue un triunfo muy significativo. Tal vez. Porque se sacó, o sea, sencillamente, vamos a decir, explotó. ¿Sí? Sí, 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 sí. Podríamos estar esperando que las siguientes elecciones pudiera ampliarse esto. Incluso las siguientes elecciones pudiera ampliarse. Es decir, Morena ahora va a gobernar 20. ¿Y si me explicó? Pero el DF ya nada. O sea, pudiera ser, no sé. No, pero aquí lo bueno para Morena es que les advirtieron lo que estaba pasando. Y qué bueno que pasó, ¿eh? O sea, es que... Yo creo que el problema fue el presidente de Morena. O sea, la verdad es que sí hizo muchas cosas que no tenía que haber hecho. No, no, pero qué bueno que si varios de estos votos de castigo, qué bueno pasó. ¿Qué pasó? Sí, o sea, hubo impresentables que de plano, caray, o sea, los veías. Por ejemplo, ahí va a estar tu compa, el de Guerrero, Macedonia, ¿no? Que tanto amenazaba y amedrentaba que en cuanto regresaba al Senado iba a desaparecer el INE, ¿no? Pero eso no va a ocurrir, eso no va a ocurrir. Bueno, regresamos, regresamos al aire y estábamos precisamente hablando en el comercial de estas cosas que ocurrieron porque definitivamente hubo cambios, hubo sorpresas en estas elecciones que yo en lo particular, Luis, no creo que vayan a alterar el espectro económico. O sea, yo creo como que los inversionistas maduramente están viendo las cosas. Claro que eso es evidente. También es evidente que, fíjate, después de 25 meses, de 25 meses, el mes de marzo es el primer mes que se da una tasa anual positiva de inversión bruta de capital. Sí, pues es decir, no hay miedo para los inversionistas. O sea, es que, bueno, desafortunadamente este país, este, que tiene muchos espacios subdesarrollados, tiene partidos políticos subdesarrollados. Así lo tengo que decir y lo digo de esa manera. En donde, en donde sus élites, sus directivas, o sea, tiene una falta de formación increíble y solo atienden, no solo intereses de corto plazo, sino atienden el argumento fácil y es lo que les gusta decir. Así no se construye un país, así no se construye una democracia. Claro. También les falta mucha responsabilidad. Y hablo de todos los partidos políticos. Todos, grandes chicos. Sí. Entonces, ya por eso es que para mí a veces es estar leyendo las declaraciones de directivos de todos los partidos, pues más bien es una sesión de comedia, ¿no? De la trágica comedia mexicana, claro, claro, claro. Sí, 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 claro. Al final del día los argumentos son los que quedan excluidos de toda esta discusión y las pasiones son las que quedan, digamos, al rojo vivo. Es lo único. Sí, pero eso no contribuye a construir nada bueno. Claro, definitivamente. De por sí, de por sí el ambiente en un momento está, está crispado, de por sí el ambiente es polarizado. Ok, en un contexto de competencia alguien puede decir eso es normal. Sí, pero, pero no puede haber, y es algo que debemos aprender de esta última elección, no podemos empezar a elevar el nivel de discusión. No podríamos discutir otras cosas más importantes. Pero eso se viene pidiendo desde hace, ¿sabes cuántos años? Yo creo que los mil andan diciendo eso. Yo veo a los dirigentes de Morena, del PAN, del PRI, diciendo cada cosa espantosamente ridícula, así, espantosamente ridícula, declaraciones de ese tipo, que digo, discúlpenme, pero así no se construye un país, así no se construye una democracia, así no se muestra responsabilidad social. Entonces, esperemos que hayamos aprendido de esto, de este último proceso electoral, y, y además, yo creo que debemos de, sobre todo con los resultados próximos, no debemos irnos en el cortoplacismo, del deseo político, de, de la arenga de plaza, y decir, a ver, tranquilos, porque francamente yo sí creo que al gobierno federal, fuera de cualquier cosa, se le dio más poder. ¿En qué razas para decir que se les dio más poder? No, porque tiene, territorialmente. Ah, ya, vaya, territorialmente por, por los estados que se ganaron. Oye, pues, ¿gobernar 17 estados? No, claro, ahorita el que los tenía era el PRI al final del día. Bueno, y el PAN, porque el PAN, el PAN perdió dos gobernaturas. Sí, claro, pero, pero ahora ya que entra, digamos, a la, a la contienda. Exacto, ya, ya está en el territorio nacional, Morena gobernando, y luego, esa es una, luego, el, el espacio del Congreso, porque el Senado sigue manteniendo mayoría. Claro, porque no hay elecciones ahí. Claro, pero sigue manteniendo mayoría. Y el espacio del Congreso, pues, es un espacio que va a ser de negociaciones. Además, es absolutamente normal en, en el espectro legislativo que haya esas negociaciones. Así que yo no lo veo tan, 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 en la tragedia. Más bien veo que se le dio más poder. Pero lo que sí, e insisto mucho, sin matices, y es algo que se debe tomar en cuenta, porque ha sido el eje, ha sido un centro de, de, de la evolución y el crecimiento del, del gobierno, o de los ejes de la izquierda mexicana, pues, se perdió la Ciudad de México. Así, o sea, ahí no hay matiz. Lo único que lamentas ahí de todo. No, yo no lo lamento, yo solo digo, ahí no hay matiz. Ahí tampoco puedes salir Moreno diciendo, es que sí, pero no. No, no. Es sí, pero sí. O sea, lo perdieron y se acabó. Es un poquito, además, en plan de compra. Exacto. Entonces, yo por eso, pero en lo otro, este, es más, si fueran asesores políticos, esa gente que me dice que, que no le fue bien al presidente, que no le fue bien a Moreno, es que no los contrato como asesores políticos. Los corrías ahí mismo. Los corro inmediatamente, porque no me están diciendo lo que realmente está ocurriendo. Y lo que realmente está ocurriendo es estar en el espacio del Congreso. Claro. Bueno, yo, yo al final era lo que, lo que valía. Yo, honestamente, nunca le veo en la parte de los estados, porque al final del día, la siguiente elección, ahora sí, en la que sigue, ya es la presidencial. Es la, ahora sí, como muchos dicen, es la buena, ¿no? Es la buena. Y sí le da una ventaja, como tú dices, el hecho de tener más estados. Y a lo mejor le quita a algunos personajes las posibilidades incluso de ser candidateables, como pudiera ser a lo mejor Sheinbaum. No sé. A lo mejor cómo vaya a llegar en esos días, ¿no? No sabemos todavía cómo llegue. Pero, pero sí que dan, obviamente, una reconfiguración. Incluso había medios que le dan hasta posibilidades a Samuel García, que obviamente se van a decir que es un chiste. Es un chiste que haya llegado y no creo que vaya. Bueno, pero también tiene que ver mucho con, con, es que, a ver, yo no podría decir el elector está equivocado. No me podría poner en esa posición, porque a veces es una posición que, de la que hablan Sirius y Troiano, ¿no? Gana Morena y los otros dicen, es que no es posible, que qué pueblo tenemos, lo que sea. Y ganan, este, o la gente del PAN o del PRI, lo que sea. Y ahí están nosotros diciendo, es que, ¿cómo permiten que regreso a no sé dónde? Y estas cosas. A ver, eso es decir, el elector siempre está equivocado. No es cierto, no es cierto. Tampoco es así. Pero es que eso es una democracia. Entonces, si eso pasó en Nuevo León, es por algo. No, sí, puedes decir que el 5% del que votó se dejó llevar por, por el fosfofosfo, se dejó llevar por, por un influencer, lo que sea. Pero eso no puede ocurrir con toda la población. O sea, hay que explicarlo de otra manera. Sí, sí, sí. No sé si con ello yo mismo me explico. Sí. Claro, o sea, no es el único factor el dejarse llevar todo eso. Sí, sí, sí. Quien se vaya a la idea de que se equivocó la gente, otra vez, no solo tiene una aspiración mesiánica, entonces The Economist también le va a sacar una portada, sino además, sino además, este, está fuera de un espacio racional. Incluso de, 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 de un propósito de entender bien lo que está ocurriendo en este país. En realidad es un caso curioso el de Samuel, porque él empezó hasta atrás, ¿eh? Hasta atrás, literalmente, aunque era el más mediático, hay que decirlo, y, y, y no necesariamente de una manera positiva. Le hacían memes. Bueno, hay tantas, hay tantas hipótesis sobre, sobre por qué razón, incluso, incluso de que hizo acuerdos con, hasta, ya no te puedo decir, este, con quiénes, pero, este, pero son hipótesis. No, claro. Nada de eso es comprobable. Nada de eso, para lo que voy, lo que sí es cierto y que es un hecho es, él empezó hasta atrás, las, las encuestas no le favorecían, y, eh, también, obviamente, los desatinos de la candidata de, 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 de repente, la, de repente, la posicionaron hasta abajo, por, por toda esta cuestión de la secta, de, de, todo esto que tenían, que le, que le encontraron, y, y terminó dandole a este señor, pues, obviamente, desde que empezó a apuntear, ya no lo pudieron bajar desde los primeros lugares, y ganó, al final. Así es, bueno, y, bueno, a ver, lo único que podemos esperar es que le vaya bien, o sea, tampoco podemos decir que le vaya mal a todos quienes ganaron. A mí, en realidad, este, lo único que podemos desear es que le vaya bien, porque, en el sentido que le vaya bien es que nos vaya bien a todos, que nos vaya mejor. Eso es lo único que podemos desear, porque. Y en el caso del Estado, vámonos con, con los ganadores que tanto querías. No, aquí en el Estado es definitivo, este, en el Estado es definitivo, el resultado, es decir, ni siquiera lo, ni siquiera podemos cuestionarlo, ahí está. Sí, 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 no, de hecho no hubo nada parejo, creo que nomás hay un, un, un distrito local que tenía una diferencia de 3%, que era el, el 4, entre la, la, no sé si llamarla exlocutora, o experiodista, o expresentadora de televisión, esta Roxana Díaz, y uno del PAN. Lo cierto es que el panorama de Chihuahua se, se muestra, este, pues, con ciertos contrastes, en donde se ve que Juárez, a pesar de lo que hay en el caso de todo, es, es, es morena, donde, eh, el municipio de Chihuahua y el resto del Estado, propiamente, sobre todo el, el sur, del Estado, es, 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 se reflejó panista, ok, así está, ese fue el resultado. Vista y panista, porque ahora se fueron con Prean los dos. Ah, ok, bueno, pues sí. Bueno, a ver, interpretándolo así está bien, pero la cuestión es que, bueno, ya, ya hubo un resultado, ahora se trata de que, sobre todo esta ciudad, porque esta ciudad ha sido, eh, sistemáticamente, eh, marginada, en términos de las inversiones, en términos de, eh, los presupuestos, ha sido marginada. Bueno, bueno, esperemos que, ahora, si sea cierto. Yo tengo mis dudas, francamente, te lo digo así, yo tengo mis dudas, porque durante las campañas se pueden prometer mil cosas, tanta cosa, ¿sí? O tanta cosa que oímos, o sea, sí. Tanta cosa, pero, este, pero bueno, vamos a ver qué, qué ocurre. En el noviazgo se promete ya en el matrimonio, es otra cosa, ¿verdad? O sea, no, yo, yo también creo que, que, eh, que van a venir las cosas, yo la verdad es que no espero que vaya a haber muchos cambios, eh, con el gobierno de, 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 de Maru, especialmente para Juárez, o sea, yo estoy hablando de Juárez, de Juárez como tal. ¿Por qué? Bueno, pues porque precisamente se ve esos contrastes, ¿no? Que ya se ve, ya se veían venir. Sin embargo, no es nuevo tampoco que, que Juárez vota en un sentido y Chihuahua vota en otro. Entonces, pareciera que, que alguien no está puesto en este tablero de ajedrez bien, si es Juárez o Chihuahua, pero al final del día no es, no están hechos del mismo palo, por así decirlo, ¿no? Y bueno, pues a, a ver qué va a pasar. Sin embargo, hay un gobierno municipal panista que no es un municipio pequeño. La mayoría de los municipios los ganó el PRI. Eh, Morena nomás ganó dos, pero, pues la joya de la corona que es Juárez, la... Bueno, pero ganó uno que representa en términos poblacionales que el 42%. En términos poblacionales, casi casi se puede, se llevó un estado, prácticamente. Y en presupuesto también. Sí, este, en este sentido fue con, con Cruz Pérez Cuellar. Eh, que también a ver qué, qué va a pasar. Él, eh, parece que se veía un poquito más mesurado incluso al momento de la celebración. Cuando se dieron los resultados, que prácticamente era irreversible los resultados de Pérez Cuellar. Eh, 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 hablamos con algunos representantes. Bueno, pero, eh, pero la verdad, yo tengo que decirte que el, el, el resultado de Cruz Pérez Cuellar para mí era, este... Obvio. Pues sí, ya era muy anticipado, ya todo. Eh, sí, todas las encuestas siempre daban, daban a Juárez muy proclive a Morena. Esa es la verdad. Y, pero lo que sí me sorprendió es el resultado a nivel estatal de la gobernatura. Cuando digo que me sorprendió es que yo esperaba algo más, este... Más cerrado. Más cerrado. Eh, no lo fue tanto así. Eh, en, pero bueno, ya cada, no, a mí no me corresponde, o sea, hacer un análisis de eso. Francamente a mí, este, yo, eh, pues lo que tenemos que ver es qué va a pasar con la economía estatal, con la economía local. Pero pues eso le corresponde a los propios partidos, ¿no? Pero sí me sorprendió que fuese, que, que algo que aparentaba ser tan cerrado, a final de cuentas, no lo fuera. No, de hecho, yo, yo te puedo decir que en los números, al, al inicio de, 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 del prep, eh, el caso Morena, en el caso con el candidato Juan Carlos lo era, iba, pero casi tres a uno, luego dos a uno, y, y llegó un punto en que, obviamente, Juárez, pues todo prácticamente era de Morena. Eh, pero cuando veías ya el global estatal, la diferencia. Pues el voto verde fue de, 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 para la candidata de, del PAN, ¿no? Sí, claro. Así fue, o sea, ya, por más que me digan, porque se, se apostaba que el voto verde era para Morena, alguna vez se comentó, no, el voto verde no fue para Morena esta vez. No, 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 en realidad, a nivel estatal, te digo que se veía una diferencia de dos por ciento a, a favor de Maru, al, 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 al inicio, digamos, de la jornada, por así decirlo, las ocho, nueve de la noche, se estaba viendo más o menos, eh, que es cuando creo que fueron a celebrar los de, los de Morena con, con, con el gobernador, con el, la, la gubernatura que era Juan Carlos lo era, para, para celebrar ya, digamos, su triunfo. Y, y realmente ahí es donde se empieza a ampliar el margen. Y se amplió, pero, pero feo, de repente ese dos se convierte en un cinco, en un cinco a diez, y luego del diez a un quince por ciento que fue más o menos lo que quedó, de diferencia. Cosa que no ocurrió con, 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 con Pérez Cuellar. O sea, él siempre estuvo como puntero y como puntero se quedó. Entonces, así está. Bueno, nos está mandando a corte, eh, rápidamente. Nos vamos y regresamos en un minuto. ¿Te parece, Luis? Perfecto. Dale. Sí, Luis, así estuvo de dramático el, 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 la carrera. Y luego lo peor es que, eh, en un punto de la noche, en el caso de Juárez, te digo ahí que se ve en la asamblea, se acortó drásticamente la diferencia entre Maru y, y, y lo era. Sí, sí lo vi, eh, pero a mí se me hacía raro porque ya, ya cuando, a mí se me hizo muy raro. Ay, vas a decir que, que a Hugo Mano Negra hay. No, 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 que, que no, no era algo que esperaba, o sea. Ah, claro. Eh, o sea, ¿por qué se acerca ahora Morena y luego, o sea? No, desde, yo desde un principio vi que iba a la ventaja del PAN, ¿no? Sí, sí, no, no, la, la ventaja a nivel estatal siempre fue, digamos, del PAN desde temprano, pero donde sí se le, se le acortó mucho fue cuando localmente, o sea, aquí en Juárez, pum, de repente se acortó. Creo que hay una diferencia de cinco puntos entre Maru. Pero sí hay, este, sí hay, eh, voto de castigo, yo francamente sí creo que hay voto de castigo. ¿Contra lo era? Bueno, yo creo que el nivel. No, contra Morena, contra Morena en principio, y yo no sé, yo no sé contra, contra Loera, eso lo tendría que definir internamente Morena, pues yo. Sí, claro, no, Morena tendría que definir por qué. Pero, pero sí hay un voto de castigo en Chihuahua, sí, yo creo que sí. Sí, tiene que sentarse y pensar un poquito más las cosas que más allá de estos conservadores no me quieren, la publicidad, los medios, hay cosas que no hicieron bien y la gente se lo vio y se lo cobró de alguna manera. Incluso Benjamín pierde, pues ya ves el, el, su distrito, el, el cuatro también federal, lo pierde, lo, lo pierde. Oye, pero este candidato del cuarto, yo pensé que estaba en el primer lugar preliminar estatal, pero no está, ¿no? Creo que es el papá. No, 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 hay otra persona, no sé cómo se llama. Sí, que, 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 que se iba, él, él lo pierde, Benjamín lo pierde, aunque es probable, digo, no lo sé, tal vez entre Benjamín como, como la composición ya del Congreso por el número de, por el porcentaje. Pero bueno, pues ya, ya regresando aquí, estamos en la, en la, pues prácticamente en la recta final del, del programa, nos quedan los últimos minutos de, de esto que ocurrió y sigue ocurriendo porque te digo que todavía los números siguen dándose. Obviamente no hay ningún cambio, no va a haber ya ningún cambio, ya nada más están, digamos, contabilizando los últimos estertores de esa, de esa elección, esos últimos votos de, de, de esa elección del 2021. Pero como dice Luis, hubo sorpresas, ¿no? Y, y en el Congreso local, ¿qué sorpresas te, te encontraste, Luis? Pues, no, pues, eh, en fin, francamente no, yo creo que queda un poco parecido a, a lo que ya había, este, un, un partido de acción nacional con mayoría, ¿no? Pues, eh. Sí, pero digo, la verdad, la presencia también de Morena va a estar muy fuerte en este Congreso. Sí, claro, pero no sé si con un diputado menos, dos, o, pero por ahí va. De cualquier manera, pues, aquí no fue toma todo de, de la gente, pero, pues bueno, pero ganó el Partido de Acción Nacional, eso es obviamente indudable, y pues le corresponde reconstruir. Yo siempre he pensado que, que el que gana tiene que ser el responsable de la reconstrucción, el, el que se porte, por decir así, magnánimo, el que se porte inteligente, ¿no? El más maduro. Maduro, pero bueno, pero como dices. Es mucho pedir, ¿verdad? Caras vemos, corazones no sabemos, ya cada quien sabrá. Es que es el asunto, que, que, como que todavía no nos queda, o no nos cabe en la cabeza a los mexicanos y la política mexicana, que el que gana no llega a quitar a los demás, sino que llega a trabajar por todos. O sea, ya a partir de ahora, Maru ya no es candidata del PAN, sino ya es una gobernadora electa de todos los cubahuenses. El caso también de Cruz Pérez Cuellar, y el caso también de los diputados, ¿no? Sin embargo, pareciera que llega la parte del revanchismo. Llegan al poder y dicen, ahora me toca a mí cobrarme todas las que me hicieron. Que no debiera ser así. Claro. Es lo que tú mencionas, que ya deberían, pues ahora sí que bájenle. Pero, pues como tú dices, caras vemos, corazones no sabemos, a ver qué va a pasar, ¿no? Lo que sí es que, pues ojalá nos vaya bien a todos. O sea, que le vaya muy bien al gobierno de, tanto de Maru Campos como de Cruz Pérez Cuellar. Porque ahí vamos arriba del barco nosotros. No hay más, ¿no? Te caiga bien o te caiga mal las personas que están. No, no, definitivamente, a ver, este, yo creo que la contienda política es una, insisto, en una democracia se entienden muchas cosas, este, declaraciones, posicionamientos, todo, ¿no? Incluso hasta un nivel de guerra sucia, que eso pasa en todos los países, esperemos que nunca transgreda ciertas, este, fronteras, ¿no? Pero, fuera de ello, este, ya cuando se termina el proceso electoral, es un proceso de reconstrucción. Y ahí es donde se ve la verdadera, el verdadero tamaño de la gente y las verdaderas, la verdadera inteligencia de la gente. Ahí es donde se ve. Claro, yo creo que no es inteligencia, es madurez, ¿eh? Nada más de entender en dónde están parados y que, obviamente, Juárez no puede ser la ciudad de Cruz Pérez Cuellar, como tampoco puede ser el estado, el estado de Maru Campos, sino es el estado de todos y la ciudad de todos. Y, por lo tanto, obviamente, tenemos que, pues, nos tiene que ir bien a todos, no parciales, ¿no? Oye, ¿qué retos se enfrenta? Ya no te quiero decir, Maru, vámonos con Cruz. No, no, en lo general, a ver, este, en lo general, pues, obviamente, esta ciudad enfrenta retos importantes que tienen que ver con, primero, con herencias, ¿no? Que va a pasar con el alumbrado, que va a pasar con ciertos servicios públicos, particularmente el de la basura, ¿no? Revisar, pero también otros déficits importantes, como es pavimentación, como es el estado, el estado de las calles. Entonces, otro reto importante, que es todavía esto de la, de la, este, de la escasa participación de la población en la toma de decisiones. O sea, parece ser que finalmente solo importa la elección, no importa la participación durante el proceso de gobernar, ¿no? Claro, sí, o sea, es decir, la democracia se hace al momento de elegir el, el, el voto y ya nada más se acaba ahí, pareciera que es lo que entendemos. Así es. Y yo creo que es importante, sobre todo porque en términos de deuda, la participación de los ciudadanos, sobre todo en estos asuntos, es fundamental. Para no permitir, a lo mejor, que un municipio se endeude, para no permitir, a lo mejor, que un estado se endeude, más de lo que, pues, de su capacidad. Que creo yo, y como lo hablamos en un programa pasado, en el caso de Chihuahua, estamos en el límite, ¿no? De deuda. O sea, es decir, ya no podemos permitirnos más lujos. Sí, de hecho, este, estuve leyéndola otra vez, presidente, el informe que se envía al Senado por parte de la Secretaría de Ciencias de Crédito Público sobre endeudamiento. Te lo voy a enviar, Emanuel, y sí, vamos a ver el caso, este, complicado que se encuentra Chihuahua, ¿no? Sí, o sea, ya, ya está en el límite, o sea, no es algo que, que, vaya, son de las prioridades que debe atender la próxima gobernadora. y obviamente tener en cuenta que no puede... Sí, porque finalmente su... A ver, yo sí, lo que sí creo y bueno, lo comento abiertamente, ni siquiera como una cuestión de recomendación porque bueno... Porque no trabajas con ella. No, porque además yo no soy asesor, o sea, quiero decir, cada gobernador tiene... Lo que sí creo es que tiene que bajarle rayitas al enfrentamiento con el gobierno federal, porque se trata de llegar a acuerdos para apoyar mejor, y sobre todo para resolver este problema de la deuda pública, ¿no? Claro. Es que en eso radica, te digo, la madurez. O sea, al final a ella se le dio el voto para tener una, obviamente, mejor expectativa de bienestar, ¿no? De los chihuahuenses. No para que tome partido y haga guerra con el gobierno federal, tratando de luchar el bien contra el mal, ¿no? Sino, pues, simple y sencillamente llegar a acuerdos. Que no pensemos igual. Pues digo, no es problema que en un lugar sean panistas y en otro morenistas. Digo, al final del día no pasa nada. El asunto es que haya la madurez para llevar estos asuntos, sobre todo en términos de deuda pública, que es la que hablamos. Porque, como ya lo dijimos, de esta deuda no salimos en una administración. No lo va a resolver el gobierno de Maru Campos. Y se lo va a heredar al que sigue. Y obviamente va a tener que buscar mecanismos de largo plazo para mejorar esa cuestión. Y yo creo que lo primero que tiene que hacer es ese consueto y una planificación, sobre todo en cuestiones de reducción de gastos. Que también en términos de gobierno, a mí se me hace que ya estamos muy reducidos, ¿no? En esta cuestión de austeridad, ya vivo la palabra y de veras me dan ganas de llorar. Porque entre el gobierno federal y ahora el estatal, la austeridad, ya no sé qué más, dónde quieran recortarle, ¿no? O sea, ya... Claro. Y ahora sí, ¿qué parte de la sábana van a jalar, caray? O sea, ya por todos lados la jalaron. Entonces, son cosas que deben estar, digamos, al tanto. Ojalá esté al tanto, porque prometieron como si todos, ¿eh? Tanto Loera, como Maru Campos, como este señor, el Capi, el de Delicias, ¿no? Prometieron como si hubiera un tesoro adentro del gobierno del Estado en las arcas del tesoro y nada más hay deudas. Hay deudas y deudas que pagarse. No necesariamente, a veces a corto plazo, pero al final hay que pagarlas, ¿no? Y es un punto importante. Pero bueno, pero en general, bien, del 1 al 10, ¿contento? O le pones un 8, un 7, tú, Luis. ¿A qué oía? No, no, yo es que, es que, a ver, muchas veces también uno valora el resultado en función de las expectativas que tiene. A eso a lo que me refiero, ¿qué expectativas? Y la verdad, la verdad es que yo sí pensaba que, o sea, como sucede en cada medio término, el gobierno, este, los partidos que iban a apoyar, que están apoyando el gobierno federal iban a perder algo, ¿no? O sea, particularmente Morena. Sí lo esperaba, sí, no hay sorpresas en esto, lo que no me esperaba yo, te lo voy a decir así, es lo que ocurrió en la Ciudad de México, eso sí, no me lo esperaba para nada. Y eso sí es significativo, insisto mucho. Sí, para que la gente no diga, ah, pues es que Luis, este, está muy, este, ¿cómo se dice? No, muy, muy, muy sesgado a lo de Morena. No, no, no es así. Lo estoy diciendo las cosas porque se van a dar cuenta en los próximos meses como no cambió tanto en la situación, es una cuestión de negociaciones normal, pero es absolutamente normal, que no nos asuste eso, y seguramente van a llegar a muchos acuerdos. Ojalá y se llegue a acuerdos, digo, es lo más natural, y lo mejor en las democracias es no estar de acuerdo, o sea, al final del día está bien, ¿por qué? Porque si todos están de acuerdo, alguien no está haciendo su trabajo, ¿no? Al final, pero yo creo que vamos bien, entonces, yo lo veo, digamos, pues con buenas expectativas, yo creo que está bien en función de que estamos aprendiendo a vivir en democracia, y ahora tenemos que aprender a gobernar en democracia, o a ser gobernados en democracia, eso que también nos tiene que quedar claro. Bueno, Luis, se acabó el tiempo, algo que quieras agregar, decir. No, no, nada, está todo muy bien. Nada, bueno, yo también me despido, no sin antes recordarles, ya está abierto el link para todos los chavos rucos que quieren ser vacunados, 40 y más, ¿no? Que les toca, este, mujeres embarazadas, obviamente sigue, dice Alejandro, Sandoval murió 18 y más, pero es 18 y más, hasta ahorita, embarazadas, y 40 y más, obviamente cualquier, cualquier persona de la población, eso es lo que tienen. Más adelante va a haber, obviamente las vacunas en este, las que llegaron por el apoyo a Estados Unidos, probablemente para la, ah, dice que Alejandro que acaba de salir abierto a todos, entonces no, que ahora sí ya no solamente chavos rucos, toda la banda ahora sí se puede vacunar, que ya está abierto. ¿De 18 años o cómo? De 18 más, es lo que está mandando aquí un mensaje. Por esta cuestión de la frontera, ¿no? De la política que va a haber en torno a la frontera. Puede ser por eso, pero dice que 18 más, ya toda la banda ahora sí, entonces entren al link, este, es una nota del, del, del Universal en México, digo para citar la fuente, nosotros nos despedimos, de todas maneras, mayores detalles, pues van a seguir saliendo a lo largo del día y mañana también con Alejandro Sandoval. Ok, nos despedimos y hasta luego. Agradecemos su atención, nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 pm a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. Correo, arroba, solonegocios.mx. Página de Internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com diagonal, solonegocios.mx. Twitter. Arroba, solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Son solo negocios.